Con relación a CREP, uno de los procedimientos que realizamos, los tratamientos que realizamos en la localidad de Almante, donde se secundan el directivo, la sala, en el día de la espera, pero la comisaría logra la realización y la realización de una zona de aprecio de Orión, de Almante, que está siendo como un posible autor, que acá es la única de este, donde se encuentran todos los eventos que yo le presentaba, y que ha habido causado el leje de captura el jugado de instrucción del doctor Mayer, fue detenido, y en ese momento se encuentra el caidía de la causa. Nos queda, hay otro hermano de la zona que también se ha capturado, y la detención se ha llevado. Y en ese momento, el presidente está trabajando en nombre de la Jefatura de Fundación Jones Central, dentro de la Zulócaldeas y son personas, y son personas, humanos, son personas, son personas personas, por el presidente de la paz y del judiciario, pero no se ven, de fecha más reciente, a las jurisdicciones del equipo y en el eje de laava de diamantes, también habían llegado a emplearse las finas había un que se dedica a la limpieza a los criaderos de esta familia habían contratado la circunstancia aprovechando el que está utilizando la limpieza los que tienen el pollo ahí pudieron y bueno que le facilitó eso a la que luego su traje elemento que no no